Que onda chicos, estoy aquí en un nuevo video de los juegos del hambre Y pues bueno, esta vez no les traigo un... Una partida, sino voy a promocionar un server que soy admin allí, vale Entonces es un server de los juegos del hambre, vamos a explicar un poco de que va, vale Entonces, este... Bueno, ya que me empieza otra vez Bueno, la IP obviamente se la voy a dejar en la descripción Y pues bueno, es un server que... Que tiene cuatro mapas rotativos, vale O sea que van cambiando en cada partida, vale Y por ahora les digo que los kits están muy chetados Pero ya cuando empiecen a entrar gente ya... Vamos a regular eso, vale Porque si no... Va a ser una chetada para los VIPs o... Bueno, para los VIP y los premiums, vale Entonces, eh... Y los cofres también son una chetada Eso sí también se los comento Pero eso también lo vamos a regular y... Lo vamos a poner regular cuando ya comience a entrar mucha gente Y por eso es que voy a hacer este video Para que vosotros entréis y se diviertan, vale Y también me dicen en este mismo video Del 1 al 10, vale Cuánto lag hay en el server, vale Porque cualquier cosa... Compramos otro host, vale Porque compramos uno ahí, no sé... Bueno, eso ya no lo... Ya no importa Pero vale, ya... Y pues bueno, si no saben elegir Que nada ponen barra kit Y ponen el nombre del kit, vale Hay como un total de... Hay como un total de... No sé, más de 20 kits creo que hay Y están... Chetados como ya les dije, vale Y pues bueno, chicos Eh... Grabé una mini partida aquí Para que vieran más o menos un mapa Que en realidad los mapas son un... Muy pequeños Y en algunas partes te puedes caer Bueno, en este caso no Porque es uno de arena ahí raro ahí como Egipto Y pues bueno Vale, entonces se supone que no puedes romper los vidrios, vale Pero si los rompen no se vayan a caer Porque... Hay el fin del mapa Y pues bueno, chicos Nada más eso era alguna de las cosas que le quería comentar del... Del server La IP obviamente está en la descripción Y deciros que... Que esto también lo vamos... Eh... Lo estoy haciendo esto también para... Por ejemplo En especial hacer un directo en ese server Y que vosotros... Se metan en el... Que ustedes se metan en el server Y... Yo hago algún directo, vale Para divertirnos juntos Y... Y pasarla bien, vale Que es lo que... Lo más... Lo más importante Y pues bueno, chicos Nada más eso... Lo que os iba a decir Porque claro Obviamente con más personas El server es más divertido, vale Y pues bueno, nada, chicos Para... El server es no premium, vale La versión 1.6.2 Pero si... Si se actualiza Por lo menos ahorita que estamos en la 1.6.4 Cuando se actualice el server Ya lo pongo... Ya lo pongo en el título del video, vale Para que ustedes no... No se pierdan ni nada, vale Y pues bueno Nada más eso Le quería decir del server Y bueno, chicos Nos vemos Y no olvide pasarse por el server Para que vean como...